Vamos a empezar a través del versículo 13, la segunda parte de este versículo. Juventud, divino tesoro, quisimos dar el título de esta conferencia porque realmente es muy importante. Vamos a saludar también a los pastores que están con nosotros y que nos visiten el resto de mañana. Ella es un tesoro y usted puede ganarlo o usted puede perder. Todo depende del nivel, de su disciplina, de su madurez, de su integridad, de nuestro Dios. Dios está levantando jóvenes alrededor del mundo para cambiar esa generación por Jesús. O el mundo cambiará a usted o usted cambiará el mundo. A su guerra a muerte, matar o morir, ganar o perder, usted no tiene medio eterno. Y los jóvenes que Dios va a usar en estos días serán jóvenes distintos, diferentes. Filipenses capítulo 3, vamos a empezar a través del versículo 13. La última parte del versículo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que pasó, pasó. Y extendiéndome a lo que está delante, extendiéndome. La palabra griega aquí es esforzándome, trabajando, dándolo mejor, extendiéndome con una visión clara de lo que será mañana. Extendiéndome a lo que está delante, lo que está delante. Procigo a la meta, dice el versículo 14 del capítulo 3 de Filipenses. Procigo a la meta. No puedes vivir sin una meta. El primer día yo hablé sobre la causa. No puedes vivir sin una causa, no puedes vivir sin una meta. Procigo a la meta al premio supremo llamamiento de Dios, si le puedo usar. No se trata de normas de iglesias pentecostales, de normas de la exterioridad del cuerpo. No, ese no tiene ningún provecho contra la tarde. Yo estoy hablando de normas y reglas, de doctrinas, de fundamento para alcanzar la madurez suficiente para que Dios le pueda usar. La madurez suficiente en que Dios te pueda llevar a misiones o que Dios te pueda llevar en el otro lado del mundo. Lo que esto aparece, esto no importa. Ese no te valerá ninguna en las escrituras. Con el duro trato del cuerpo, la Biblia dice, no tiene ninguna, ninguna ventaja contra los apetitos de la carne. La mayor necesidad de la iglesia hoy es madurez. Madurez. Si usted consigue entender esa palabra madurez, usted entenderá que los jóvenes que Dios está usando en el mundo entero, son jóvenes distintos, que han sido llamados por una causa. Vamos a orar, por favor, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. De humilde alante de ti, reconozco que me dependéis en ti, y te pido que nos hables con poder y con autoridad en este momento. En el nombre que es sobre todo nombre, te pedimos en la autoridad de la unción de tu Espíritu Santo, que tú nos hables con poder y autoridad. En el nombre que es sobre todo nombre, te pedimos que tú puedas cesar todas las otras voces, y que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. De que tú nos hables con poder y autoridad en esta mañana. No hay ninguna juventud que yo haya conocido en ninguna parte del mundo, que haya sido usada por Dios, o está siendo usada por Dios, o será ser usada por Dios, del cual no han establecido reglas, no hay establecido metas, o no hayan establecido normas. No más, normas que provienen del corazón de Dios, para que puedas alcanzar un nivel de madurez donde Dios te pueda llamar a ti. El apóstol Pablo dijo, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, en esfuerzo, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Si usted va a los hombres del pasado de ayer, David y Brenner, el gran misionero enviado a los indios de piel roja, en el río Delaware, en el este, aquí en los Estados Unidos, usted encontrará un hombre maduro, un hombre que demoró mucho tiempo para que Dios lo hiciera al nivel que él estuviera, para que Dios le pudiera usar. David y Brenner decía, Dios, me regocijo en mi abnegación personal, si tengo lo que comer o no, si tengo lo que vestir o no, mientras gane almas para ti. David y Brenner, el gran misionero enviado a África, fue un hombre cuya la capacidad hasta hoy prosigue el ministerio de este hombre por el nivel de la madurez que él alcanzó a través de las pruebas, de las luchas, de su necesidad. David y Brenner, David y Brenner, David y Brenner, Billy Sand, Duke and Campbell, y los grandes hombres de la historia que Dios usó, fueron hombres disciplinados, fueron hombres y jóvenes diferentes de los demás. Ellos supieran que tenían un tiempo determinado, en que Dios les pudiera usar durante un tiempo, y ellos hicieron, el tiempo que ellos vivieron, lo aprovecharon a un nivel tan grande, que sus ministerios hasta hoy predominan, por el nivel de entrega y de pasión por ellos. En la Convención Mundial de los Pentecostales en Zurich, el mensaje mío fue, usted fue alcanzado para alcanzar, pero usted tiene que pagar el precio. Una joven de Australia vino al final, no tenía las dos piernas, estaba en su silla de ruedas, y me dijo, Irion, tenemos que llevar este mensaje para Australia. Ese mensaje de pagar el precio, ese mensaje de un nivel de consagración tan grande, en que Dios pueda levantar a nuestros jóvenes en el continente australiano y los puede enviar a toda Asia y al mundo entero. Dios no puede usar a hombres y mujeres indisciplinados. Dios no puede usar a hombres y mujeres jóvenes que no estén dispuestos a morir para su ego, morir para su yo, y morir para su carne, a tal punto que Dios les puede usar. El nivel de que Dios te va a usar depende absolutamente de ti. El único poder que el enemigo tiene en tu vida es el poder que tú le das a él. Tu mayor enemigo no es el diablo, tu mayor enemigo eres tú mismo, eres tu corazón que tú no lo conoces, eres tú misma, eres tu carne, eres tu ego, eres tu yo. Muchas cosas que pasan en tu vida no tienen nada de ver el diablo. A lo mejor alguno de ustedes el día no le conoce a alguno de ustedes todavía. Él está preocupado con hombres que le son amenazas, está preocupado con hombres que le han destruido fortalezas y reinos. Dios está preocupado en levantar a una juventud diferente, una juventud distinta. Cuando yo te miro a ti ahora en ese instante, yo te miro a ti ahora, yo te miro a ti de aquí a cinco años, diez años, lo que Dios va a hacer a través de ti, no solamente ahora. A Dios no le importa de dónde tú vienes, la lengua que tú hablas, si hablas español o no, vienes de Guatemala o Salvador, no importa. El nivel de consagración de tu vida tiene que ser un nivel tan grande en que Dios pueda agradarse de ti, si no pondrá otra en tu lugar y nunca podrás entender el llamado de Dios. Imposible. Lo que quedó atrás, lo quedó atrás. Procidua al plan, a nuevas pruebas, nuevos desafíos, nuevas metas. Usted no se convierte hoy, tiene dos años en la iglesia y lleva a un equipo a Moscú y predica en el creble el otro día. Usted llevaba mucho tiempo para llegar allí. El doctor David L. Stone dijo, Dios tuvo un único hijo y este hijo fue un misionero. Mientras yo vivir, seré un misionero. El doctor Martin Luther King dijo, grandes hombres de Dios no son hechos instantáneamente, llevan años de preparación y segundos para el diablo destruirles. La capacidad en que Dios te va a usar es, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es el premio de la soberana vocación en ti? ¿Cuál es la prioridad de tu vida? ¿Cuál es la prioridad de tu vida? En 1992, Dios dio a mi esposa y a mí el gran privilegio de desayunarnos en una mañana con el expresidente George Bush y su gabinete. Fue un gran privilegio. Cuando hubo los disturbios de Rodney King en Los Ángeles, invitaron a 30 ministros hispanos, 30 ministros negros y 30 ministros coreanos. Porque fue las tres razas que fueron involucradas en los disturbios de Rodney King en Los Ángeles. Los riots. Y fue un gran privilegio haber sido invitado y haber estado con él. En la plataforma, déjame decirte a ti, my friend, estaban grandes personalidades del evangelio. Grandes hombres de Dios. George Bush apuntó a nosotros y dijo, el destino de esta nación está en vuestras manos. El gobierno no puede hacer, el Senado no puede hacer, el Congreso no puede hacer, ni la Casa Blanca no puede hacer. Y apuntó de nuevo a nosotros y dijo, para ustedes lo pueden hacer. Esta nación fue fundada en la Palabra de Dios y ha tenido que continuar siendo fundada en la Palabra de Dios. Al contrario, se destruirán nuestros valores. La nación está en caos porque Bill Clinton ha evadido, abandonado, dado las espaldas, ignorado los valores de esta nación. La mayoría de los hombres de esta nación no tienen una meta, no tienen una causa, no tienen una razón por la cual vivir. Nosotros somos llamados a ser diferentes. Usted puede cambiar tu generación para Jesús. Usted puede cambiar tu generación con tus palabras, con tu conducta, tu manera de vivir. Los grandes hombres que Dios usó en el pasado, ellos fueron jóvenes como tú. Las grandes mujeres que Dios usó en el pasado, como Catherine Newman, ellas fueron jóvenes como tú. Pero ellos aprendieron un nivel de abnegación personal tan grande. Aprendieron el secreto de una vida rendida, una vida bajo la autoridad y la unción del Espíritu de Dios. Aprendieron que para todos llegar a usar a ellos, para que tú puedas llegar a tener la visión de Dios, tienes que morir para la tuya. Si quieres ser lleno de Dios, tienes que esvasearte primero. Para que Dios pueda llegar a usarte a un nivel grande, tienes que primero aprender muchas cosas. El concepto de norma, el vocabulo norma, se deriva del griego norishma, que es igual a señal, marca, medida, reconocible. El sentido externo de sigla regla moral, la que debe ajustarse a nuestros actos. Regla moral, no el exterior. Regla moral, la moralidad. Es de adentro del corazón que salen los adulterios, las fornicaciones. Es de adentro del corazón. Dios está tratando con una juventud que sea distinta, que sea diferente. Cuando Dios me llamó, yo dejé a una universidad de medicina. El tercero era graduarse de una universidad de medicina. To be a medical doctor, a every day, a medical doctor. Para eso estudié en las escuelas privadas, para eso mis padres me educaron. Pero cuando viene Jesús, lo más importante que un diploma en la pared, que con el tiempo se va a quedar amarillo y no vas a discernir más lo que está escrito allí, lo más importante son las andas. Aceptar el desafío, aceptar el llamado, aceptar el mandato. Cuando Dios me envió al otro lado del mundo, Europa y al norte de África, Dios trabajó en mi personalidad, trabajó en el carácter. Allá del otro lado del mundo, Dios te toma a ti como una tortilla y Dios te mira a ti y te dice, aquí no hay mamá y no hay papá. Aquí estás solo. Solo estás tú, yo y tú. Aquí y mí. Y no tienes para poder correr porque solo tienes el ticket de ida, no puedes regresar de vuelta. Solo te suplí para ir, no para regresar. Y no puedes nadar de vuelta en el océano entero. Así que estás solo. Solo tú, yo y yo y tú. Yo voy a trabajar en tu carácter, trabajar en tu personalidad. Recuerdo una vez en el norte de África lo que teníamos nomás era un pan, un pan duro de cinco o seis días. Le pusimos la lima de la mesa e intentamos quebrar con la mano. Cosa, quebró la mano, no el pan. Y sacamos a esa pared y lo quebramos y empezamos a comer y las negajas y las lágrimas nuestras se mezclamos con las negajas y Dios viene a ti y te dice, right there, my friend. Así te quería ver. No te voy a ser un predicador, hay muchos predicadores, pero muy pocos hombres de Dios. Te voy a ser un hombre de Dios, no un predicador. Predicadores ahora Mickey Mouse going around preaching. Pero I'm making you a man. I'm making you a man with character and personality. It takes character to build. Deba años para trabajar en el carácter y en la personalidad para ser un hombre de Dios. Cuando los rusos quebraron mis piernas en 85 en Moscú, ya había pasado por el pan, ya había pasado por muchas pruebas de luchas y necesidades hasta llegar al nivel donde Dios quiere amarte, donde hemos llegado a ningún lugar. Estamos como empezamos ayer. Somos tan necesitados de Dios como lo fuimos ayer y como lo somos hoy. lo que hace la diferencia en un hombre de Dios o en una mujer de Dios es su conducta, su personalidad. Tú podrás predicar lo que tú quieres si tu vida no respalda lo que tú dices, no tendrá ningún poder, no tendrá ningún valor. Como un gran predicador terminó su sermón y todos le aplaudieron y su hijo estaba delante de él y su hijo le dijo es una pena, padre, que no te puedo aplaudir porque yo sí te conozco como tú eres. La vida habla más que tus palabras. Tu conducta y cómo te conduces habla más que el liderazgo que tú tienes. Tu lengua y tus acciones. No necesito haberte conocido a ti toda la vida. Nomás la manera que alabas a Dios y te veo caminar en la iglesia puedo conocer lo que está dentro de ti. No necesitas llevar una vida entera para discernir a una persona. Tu conducta es que hará la diferencia si Dios te va a usar conmigo. Las normas de conducta y segundo Pedro 1.10 dice con lo cual hermanos procurar tanto más hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo esas cosas no caeréis jamás. Kirk Abbott dijo una vez hay tres coronas la corona de la sabiduría la corona del sacerdocio y la corona de la realeza. pero la corona de la conducta la cuarta corona y la reputación y de un buen hombre es sepia a todas ellas. Billy Graham siempre ha estado en el choque nunca ha estado abajo ni en alto siempre ha estado arriba. Los mayores escándalos que la iglesia no ha sufrido han sufrido por los ministros pentecostales son los más que gritan y los más podridos que están. Los más que salten los más que se pegan a la cabeza y los más que salten y mucha pandereta y mucho grito y mucha inmundicia dentro de la iglesia también. No me preocupa cuando gritas ni cuando hablas en lenguas eso a mí no hace ninguna cosa. Yo no hablo de esto yo no hablo al exterior yo no hablo de emoción yo hablo de lo que está dentro del corazón yo hablo de lo que es la madurez lo que es la razón lo que realmente lo vale es quién realmente tú eres. La mayoría de nosotros ministros pentecostales hemos tenido muchas equivocaciones muchas conductas y muchos niveles y demasiados problemas en el medio de la iglesia pentecostal porque hacer demasiada énfasis en el exterior a la gritería y la mayoría de la gritería son en la carne podrá ser que alguna vez la experiencia haya sido lanzar con una pandereta pero tal vez eso haya sido en el pasado pero cuando es todos los días se torna religiosidad se torna algo que es continuo es la carne cuando es el dios es diferente es una cosa totalmente diferente yo he predicado en todos los cuadros del mundo he visto muchas culturas diferentes cuando analizamos y vemos la ignorancia a veces del pentecostalismo que damos demasiada énfasis en una cosa mientras la santidad y la disciplina es otra cosa muchos gritos pero el 48% de la iglesia hispana no sabe ni aún dónde están los libros de la Biblia el muchacho acaba de leer el libro de Proverbios estaba hablando de unos jóvenes estaba preguntando a nosotros dónde estaba Proverbios así que tu alabanza no tuvo ningún valor así que tu gritaría tu alabanza de lengua no tiene ningún valor cuando no conoces a Dios y hoy está hablando de lo que es la práctica lo que es tú no puedes amar lo que no conoces solamente amas lo que conoces no se ama el desconocido solamente amas lo que has conocido solamente amas la capacidad que tiene delante de Dios de aceptar su disciplina y de conocer a Dios la mayoría de la iglesia nos ha reunido en los libros de la Biblia en orden que uno lo reconoce por decir que ama a Dios nosotros necesitamos conocer a Dios para poder amar a Dios primero la mayor necesidad de nuestra juventud es la práctica no la exterioridad eso no importa es la práctica necesitas conocer de ti mismo conocer tus debilidades conocer tus fallos tus pecados conocer tu necesidad en todos Dios vendrá en ti y a la medida que el tiempo vaya pasando Dios trabajará dentro de tu alma y adentro de tu corazón el concepto de conducta es ética ética en general es la ciencia de la conducta entendemos por conducta la actitud constante siempre todos los días el conjunto de acciones conscientes dirigida hacia un fin una ética viene a ser pues un código de reglas o principios morales que riquen la conducta considerando las acciones de los seres humanos con referencia a su justicia o en justicia su tendencia al bien y tendencia al mal hubo un ministro de los ángeles que no permitía que ministrar alabanza o cantara arriba de la plataforma solamente subieron los predicadores todos tenían que ministrar abajo pero él mismo estaba durmiendo con nueve mujeres diferentes dentro de la iglesia mucha énfasis en el exterior en la manera de vestir y comportarse y él mismo estaba podrido déjame darte un consejo en esa mañana tu madurez no depende de los años que tú tienes en la iglesia tu madurez depende de la medida que has abierto tu corazón para Dios trabajar en ti para que Dios pueda capacitar de ti para que Dios no puedas Dios nunca te va a usar si piensas como los demás nunca tienes que pensar como tú mismo tienes que ser tú tu vida no puedes amitar a nadie tienes que ser distinto tienes que ser original tienes tú que tener pruebas tú que tener luchas tú que tener experiencias tienes que dejar de ser niño espiritual y que siempre sea empujado por nosotros en oración aprenda a caminar aprenda a tener experiencias aprenda Dios no usa a niños espirituales Dios solamente usa hombres y mujeres preparadas Dios no usa niños espirituales solo hombres y mujeres de carácter es la conciencia del mal o del bien que Dios dará la diferencia la ética es por lo tanto la ciencia normativa que busca un ideal que busca una meta según se ponen reglas y leyes de conducta para alcanzar esta meta así que una conducta y ética viene a ser sencillamente la conducta de acuerdo a la norma si tienes disciplina si tienes regla en tu vida llegarás a alcanzar lo que Dios quiere tú quieres si no tienes disciplina en tu vida privada no esperas tener disciplina cuando te vas a casar si no enseñan tus hijos ser disciplinados no experimenten cuando ellos sean grandes decir recorren la ropa porque te echarán de vuelta en tu casa la disciplina es lo más grande mi madre es italiana judía mi padre residencia española y su abuela de Cataluña yo nací en Brasil y estudié en Israel vine a Estados Unidos me casé con un cubano americano y me hicieron nacieron aquí ahora yo no sé lo que yo soy pero me acabe la iniciativa de frente veras tu crecimiento en el lugar donde yo crecí aquel tiempo se obedecía no a través de palabras se obedecía con el nivel de la mirada de mi padre la manera que él miraba se obedecía la manera que él miraba se podía hablar en la mesa la manera que él miraba y cuando él se sentaba en la bendita silla de Valencia María que hasta hoy me duele la iniciativa de frente aquellos tiempos eran tiempos diferentes eran tiempos de disciplina tiempos donde Dios te enseñaba a ti disciplina atrás de la puerta de la cocina en mi casa tenían tres faras una bien gruesa para algo bien grave que hiciste una más o menos mediana para algo sin importancia y una finita para algo que no tenía de que pegarte pero la finita era la más que dolía te abriendo la voz y te decía ¿cuál quieres escoger? tienes la habilidad de escoger la que tú quieras seguro un poquito de cada uno para que sientas lo que es disciplina aquí en Estados Unidos no pueden decir nada posibles porque vas a la casa no hay problema llévanos al Canadá o llévanos a México en Tijuana y allá baja desde el pan pero es el cénito a tener disciplina los niños de hoy vengan a un imperio donde Dios no se puede usar pero disciplinar es con conciencia disciplinar es con sabiduría disciplinar es no la ira pero cuando mi padre tomaba la Biblia la abría y decía ¿por qué te voy a disciplinar? porque la Biblia dice el hijo necio es vergüenza de su padre pero tú no vas a ser la nivergüenza porque te lo vas a hacer disciplina conducta no el apóstol Pablo había puesto su blanco en la soberana vocación de Dios él tenía muy bien puestas sus normas para alcanzar su objetivo y más aún tenía una conduta intocable en su conciencia sin mancha puso reglas en sí mismo cuando dijo pongo mi cuerpo en servidumbre no sé que habiendo predicado a otros yo mismo vengo a ser reprobado en el Corintios 9.27 pero Pablo no estaba hablando de perder la salvación o no usted puede perderla es cierto pero él no estaba hablando sobre esto él estaba hablando sobre los ganadones la palabra griega aquí es adóquimos no ser aprobado o adóquimos ser aprobado o no deprobado él estaba hablando sobre los ganadones después que yo predico toda la vida mi obra tendrá que pasar en el fuego con 1 Corintios capítulo 3 será de paga de heno de madera de plata o de oro o de piedras preciosas la obra de cada uno aparecerá en aquel día él no estaba hablando de la salvación él estaba hablando sobre adóquimos y adóquimos dos palabras griegas ser aprobado o ser reprobado no ganar los ganadores podría decir que la conducta es relacionada con las mismas palabras de Pablo para que andéis como es digno del Señor agradándome en todo fructificando en toda buena obra es la ética en efecto que estudia las costumbres humanas la regla de moralidad o de inmoralidad las acciones que considera constituye lo bueno o lo malo los principios de la conducta cristiana siempre serán lo mismo el principio de moralidad tan grande porque Dios no usará nadie que no sea un hombre o una mujer santa absolutamente nadie podrá usar durante un tiempo pero no será así Dios está buscando hombres y mujeres que sean diferentes hombres y mujeres que puedan llegar a un libertad de la capacidad del hombre a Dios gracias si no consigues vas a hacer algo por favor aquí está gracias a un nivel de moralidad o de capacidad tan grande delante de Dios en que Dios le pueda usar en cualquier lugar en cualquier terreno gloria a Dios a la iglesia de ti mi amigo alrededor del mundo en vista de jóvenes ya han dicho yo quiero ser usado por Dios pero sus vidas es a mess son desordenados en su casa son indisciplinados en sus palabras nunca buscan a Dios nunca tienen un tiempo de buscar a Dios o de reservarse en su cuarto en ayuno o nación buscan primero sus novias y sus novios y la mayoría de los campamentos es novios y novias sino cuando viene una muchacha embarazada para la iglesia de vuelta la mayoría de los problemas de la iglesia hoy se reside en la moralidad o la inmoralidad y aun con que te veo con caras de muy santos yo no conozco tu corazón y yo no pongo mi mano ni fuego por ti porque no te conozco y déjame decirte a ti y darte un consejo tu corazón es engañoso tu propia vida no la conoces mirarás adentro del pentecostalismo las mayores vergüenzas que nunca se han oído hasta hoy en el evangelio usted podrá acusar a los bautistas de llamarles que son fríos pero ellos son mucho más santos que tu podrás llamarlos que son fríos y no dancen con pandareta como tu pero tienen conocimiento de la palabra que tu no llegas ni a los pies de ellos tienes que tener mucho cuidado cuando usted apunta el dedo a los demás y si no has visto tu propio defecto y tu propia necesidad los mayores escándulos son venir de Swagger y Jim Baker muy pentecostales y muy avivados y muy emocionales destruyendo y meses lo que llevó dos mil años para ser el cristianismo tienes que tener la capacidad de dicen que el acto de la moralidad es lo más necesario para nuestra juventud hoy el nivel de meta de ética de conducta de moral para que usted llegue allá donde Dios quiere usted tiene que empezar aquí primero en primer lugar las normas o reglas o standards o patrones de trabajo primero Corintios 15 58 dice están firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es vano primero habrá un desierto donde usted va a pasar primero el desierto es largo y angosto pero si no lo pasas no puede llegar a donde Dios quiere recuerdo cuando estábamos en el colegio de YOM de Youth for the Mission mi gran deseo era ser médico y salí de la escuela y fui a un colegio bíblico y dije a lo mejor seré teólogo algún día y me pusieron el segundo día a hacer un pozo con un solazo que era de 105 o 110 grados de calor y mi espalda empezaba a despejar y dije pero no Dios estoy yo no pertenezco aquí soy diferente diferente no más mira lo que Dios te iba a hacer en ti y me tiré en un pozo y con el pico y en el tercer día empezó a salir unas concitas que nunca había salido en mi mano acá yo llegaba pero que es esto en el cuarto día ya andaba con las manos en el bolsillo para que nadie me vea en el quinto día ya ponía alcoholito y panito y panito alrededor de la mano como si te hubiera cortado y la gente iba a decir yo que tienes no no nada nada porque tienes la mano en el bolsillo está frío un calorazo que está siempre así Dios empieza a trabajar en tu carácter en tu personalidad Dios quita tu cuchara de oro tu cura de oro Dios empieza a trabajar en el atribillo y después empezó a llover y llover y llover y llover y adentro el pozo y en el medio del barro de la lata y del pango y no podía sacar los pies y empecé a llorar recordé una carta que mi padre dijo ¿por qué no regreses de vuelta a la universidad? te daré un cargo de año a cada año mi padre fue trabajó en el gobierno guarda espalda de tres presidentes en Brasil siempre estaba en el palacio de gobierno mi padre vive muy bien es un hombre rico comparado a en Brasil no necesitaría yo vivir por la fe predicar por la fe ser misionero en otras partes del mundo me escribió una carta y me dijo vuelvas aquí estarás regresar a la universidad te daré eso y eso y aquí me empecé llorar me dijo ese no es mi lugar y él lo tiró a mí y dijo yo no uso a niños de este hijo yo solo uso hombres y mujeres de verdad si quieres regresar the problem is yours perderás la revelación perderás el poder perderás el carácter si puedes regresar y ser igual a los demás es el problema tuyo si quieres venir a un discipulado constante mi lluvia es fácil el ligero de carga pero no quiera caer mi lluvia y mi carga porque entonces si te lo voy a atachurrar y te hacer en pedazos si quieres venir a mi discipulado y que yo te haga un hombre de Dios porque te voy a ir tan lejos que allá no hay mapa y no hay tapa y allá estarás tú yo solo y yo y tú y no podrás correr en ningún lugar quieres ir el problema es tuyo quieres quedar muy bien pero sepa y te advierto aquí es diferente aleluya aleluya es muy diferente si quieres pasar por mi disciplina déjame decirte a ti my friend la comida que comimos en el colegio bíblico y yo no sé lo que era aquello hasta hoy era una sopa y tenía tanta grasa en ella que se pegaba con un glue en el plato y podías tirar el plato de boca barato y no caía no caía al piso oh let me tell you Dios empieza a trabajar contigo en el nivel de la comida Dios empieza a trabajar contigo en el nivel del vestir en la relación de otros en relación personal a conocer el carácter de Dios la personalidad de Dios Dios empieza a trabajar dentro de ti y te dice do you know something you know that you are nothing sabes que no eres nadie dentro de mi absolutamente nothing you are less than less eres menos que menos o menos que nada Isaías 42 dice que toda la tierra es menos que nada que es nada y que es menos que nada no no que no no puede ser nada porque es menos que nada el hermano otro día me dijo nadita hermano nadita nadita si toda la tierra es nadita entonces tú y yo no aparecemos en ella pero Dios tiene la capacidad de tomarte a ti de hacerte pasar por un incierto primero cuando pasas por ese incierto Él enará contigo pero podrás fallar podrás fallar Jesús pasó por el incierto o no no fue 40 días o 40 de noche si Dios probó su propio hijo y pudiera haber fallado porque era hombre hombre y Dios no es cierto no era solo Dios era hombre también otro en miligresos fue hombre también pudiera haber fallado fue el incierto 40 días y 40 noches hasta que Dios te levante en el trabajo consciente de la necesidad de la obra del llamado con talentos con dones con disciplina con dilquencia con dedicación donde quiera que Dios te use a ti en cualquier lugar tendrás primero que pasar en el incierto pero los hombres de hoy son diferentes ellos quieren graduarse un sábado por la noche del colegio bíblico quieren subir a una iglesia de 10 mil miembros el domingo por la mañana y el lunes por la mañana el diablo es de rumbo porque no tienen carácter no tienen madurez a Dios no le importa cuántos años tienes y cuán buen predica who cares anyway lo que a Dios le importa es quién tú eres el impacto que tú haces delante de la sociedad adentro de la iglesia y afuera de la iglesia donde realmente caminas y donde es que quieres llegar donde quieres llegar solo Dios sabe donde quieres llegar no hablas de trabajo lo más importante de ella es que algún día Dios confiará los dones en ti porque Dios no confía ni en ti ni en ti Dios no confía en ningún hombre en la paz de la tierra la Biblia dice no confió ni en sus ángeles y aún en las estrellas vio impureza que será el hombre que se vive en casas de barro dice el libro de Job Robert Schull le escribió un libro y él está fuera de lugar confíen en Dios y confíen en ti no señor Dios nunca confió en ti y nunca confiará en ti Dios no confió a nadie más excepto a su hijo y al Espíritu Santo el corazón del hombre es mal usted está en la iglesia hoy y está en usted de prostitución mañana Dios nunca confiará en el hombre confiará en ti despacio a la medida en que eres fiel cumples la primera revelación nunca llegarás a la segunda sino cumples la primera primera y el principio de una revelación termina en la otra y cuando piensas que sabes todo empieza la otra revelación no sabes nada Dios es suficientemente poderoso para levantar a cualquier persona en cualquier lugar y en cualquier parte del mundo pero hay un desierto que pasar primero si quieres pasar very good if not who cares serás igual a todos Dios no usa cristianos normales por eso son normales ven a la iglesia van a la casa al trabajo a la iglesia son normales Dios solamente usa amenazas hombres y mujeres diferentes capaces capacitados distintos hombres y sus nombres son conocidos en el infierno y que el diablo y que el diablo les busca de día y de noche para matarles y hasta que llegue allí tiene un gran camino para llegar y es difícil y es con lágrimas y dificultades y críticas y problemas but you go ahead and straight ahead hasta llegar a donde Dios quiere que tú llegues cuando tienes un rena una palabra regalado a Dios no hay diablo no hay demonio no hay infierno no hay diablo ni potestad ni Lucifer podrá parar la palabra rena cuando te la tienes a Dios nada que es rena es la palabra que Él reveló a tu corazón de un determinado plan que Él tiene contigo si tienes la cabeza en el lugar entonces llegarás a donde te quieres tercero las normas y reglas de estudio Esdras 7 y 10 dice porque Esdras había aplicado su corazón esa palabra en hebreo ha estado su corazón al estudio de la ley de Jehová para enseñar a Israel sus mandamientos y juicios Esdras era un escriba versado sabio diestro conocía la ley del Señor Pablo dijo trae con vinieres los libros y los pergaminos en 1 Timoteo 4 3 yo nunca he visto igual a la cultura latina como son araganes para estudiar o correr un lápiz en la mano es increíble usted va a nuestros países de México para abajo es un desastre criticamos a los americanos son racistas algunos pero nosotros hemos perdido un sentido de superación cuando hablamos en un seminario o hablamos en una enseñanza 1, 2, 3, 4, 5 pero hablamos en comer tacos y burritos y hablamos en tamales y actividad no se quiere eso se llama ignorancia la cultura latina tiene que aprender a estudiar tomar el lápiz en la mano sentarse ir a una escuela aprender tú tienes que aprender inglés si no que tú haces aquí guarda tu país aquí se habla inglés aquí no tiene por qué hablar español no es cierto aquí se habla inglés si no sabe inglés what are you doing here go back to your country y si estás aquí y critica esta nación go back to your country what are you doing here si estás en una nación tienes que vivir como ella tienes que aprender sus costumbres aprender su lengua aprender como ellos viven no estar como ellos morir como ellos no tienes que tener la capacidad de discernir cuanto más sabes más Dios te va a usar Dios te va a usar de tu vida durante la Biblia dice la vida eterna es esta que te conozcan a ti tú no puedes predicar sin estudiar vas a hablar de qué unos predicadores empiezan hablando de amor y terminan hablando del suelo porque ni saben lo que están haciendo nunca han ido a la escuela nunca han ido a la escuela no saben nada otros se han educado a sí mismos muy bien como Dwight Lehman Moody como un hermano otro día estaba predicando y decía y dijo el Señor vendré pronto pasaré a mil años pero no a dos mil el pastor le dijo Dios no dijo eso si Jesús no dijo debería haber dicho porque las profecías se están cumpliendo ¿qué es esto? el poder ¿qué te parecería si usted fuera el dunes por la mañana en el hospital? tuviera que sacarte una hernia de la pierna o de algún lugar y el doctor te mirara a ti y te dijera yo no he ido a la universidad pero no hay ningún problema que tú te voy a amarrar y voy a correr esa hacha y te voy a partir al verde después no te arreglo bueno ¿qué te haría? digamos que tú vas enmarcas al dentista el dentista viene a ti y dice oh you have a very bad deal over there está mal ese diente pero ay no he ido a esto ah no bueno está pero yo te amaro yo la enfermera y vamos con alicate arrancale y vamos arriba el evangelio ha sufrido demasiado es imposible calcular o evaluar los prejuicios causados por obreros sin preparo y sin instrucción el problema nunca está en el mensaje el problema está en el portador del mensaje tú puedes educarte a ti mismo no has ido a la universidad o a un colegio bien no importa vas a la librería compras libros dobla tu rodilla pide que Dios te bebe la palabra de Dios pide que Él te enseñe pide que Él te diga no importa si has ido a la universidad o no no importa la mayoría de los universidades cristianos hoy no tienen nada de Dios absolutamente nada Dwight Lehman Moody se educó a sí mismo tienes que tener la capacidad de educarte a ti mismo de buscar de averiguar de pesquisar es muy importante que estén listos Abraham Lincoln dijo voy a prepararme porque algún día mi oportunidad va a llegar y cuando ella llegara entonces estaré preparado como un muchacho muy contento y estaba escribiendo una tarjeta de felicitaciones a su amigo que estaba casando y dio para su amigo y la nota de su amigo para que leiera en público el día de la boda pero él no conocía muy bien la escritura pero en vez de poner primer Juan a cuatro dieciséis o catorce y que dice perdón amor puso Juan cuatro catorce la mujer fue leer en público la tarjeta se casando en el medio de todo el mundo y bueno era la tarjeta que el hermano me ha dedicado a mí y en vez de poner el primero adelante puso Juan cuatro catorce y Jesús miró a la mujer samaritana y dijo dijiste bien que no tienes marido tuviste cinco y el que tienes ahora no es tú no puedes no puedes hacer esto no puedes subir a este público y amar estupideces este es el lugar santísimo tienes que tener capacidad para manejar bien la palabra de la verdad dice la escritura no te avergüences de nada y que no seas recortado dice la ley es bien la palabra de la verdad estudie aplique tu palabra ve a los libros tráncate cérrate en el cuarto y no salgas de ahí hasta que aprendas nosotros estamos aprendiendo a cada día la reina Victoria dijo de la Biblia la Biblia es la razón de la supremacía de Inglaterra Tim Lachey dijo el pecado me apartará de este libro este libro me apartará del pecado Abraham Lincoln dijo el mayor regalo que Dios dio al mundo fue la Biblia George Washington dijo es imposible gobernar esta gran nación sin Dios y sin la Biblia Dwight Lehman Moody dijo pensé que la fe vendría como un rayo del cielo pero empecé a estudiar y a orar y vi que la fe venía por el oír y el oír era la palabra de Dios y la pobre dijo en la isla de Santa Elena en el exilio las palabras del Nuevo Testamento y el estudio diario de ella fueron lo único que lo mantuvieron vivo en los años que estuve en el exilio estudia ella búsquela aprenda ten con ella y entonces te verá que Dios te usará con poder y autoridad Dwight Lehman Moody Dwight Lehman Moody era un hombre sencillo era un hombre común no tenía un buen inglés no había sido ordenado en el ministerio y no había ido a un colegio pero él conocía los principios de una vida rendida llena de la unción y cuando él subía en el púlpito era algo fenomenal una vez él terminó el mensaje y vino un hombre intelectual a él y le dijo ¿sabes? tú diste caras equivocaciones en tu gramado yo también tengo equivocaciones en español no es mi lengua estudié lo mejor estudié con la índice con la dedicación todo lo que yo pude en español pero no es mi lengua algo lo mejor que le puede el hombre le vino a él y le dijo tuviste catorce equivocaciones en tu gramado el hombre empezó a llorar y dijo pero yo estoy haciéndome mejor y tú ¿qué estás haciendo? y el hombre dijo bueno todos somos iguales tienes que mejorar superar no a lo mejor si tengo que superarme pero ¿podrías acontarme a ayudar a contar a la gente que se convirtió esta noche? sí como no dijo el hombre diez, once, doce, trece catorce 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 dijo la memoria el hombre catorce me dijo la memoria wow catorce cada alma que Dios convirtió para cada equivocación mía esta noche John Wesley era profesor de lógica de la universidad en Inglaterra Dios le usó a su libro Dios usó a un Pablo Dios usó a un Pedro Pedro era no fue el que escribió primero Pedro segundo Pedro no fue Silvano él lo dictó a él y lo escribió Dios usó cada uno en su nivel pero la unción que tenía Pedro predicó un sermón tres mil se convirtió tres mil sermones un año se convirtió la unción hace la diferencia no puedes poner nada sobre ella Dios te puede usar a ti como tú eres pero estás muy bien hombre eres muy joven ¿qué te impide a ti de estudiarlo? estás en una nación poderosa puede ser aquí lo que tú quieres lo que tú quieres puede ser tú puedes ser el mayor éxito de tu vida o tú puedes ser el mayor fracaso de ella depende de ti misma tú puedes alcanzar tu meta y no hay nada más horrible cuando tú no alcanzas tus metas cuando tú no alcanzas lo que está dentro de ti es horrible es depresible ponga tu corazón hoy en la regla del estudio de la norma de la conducta usted verá lo que Dios va a hacer en tu vida cuando te capacita en cuarto lugar las reglas normas las reglas de orden en primer corintios 1440 dice hágase todo decentemente y con orden orden no puede haber orden en la vida espiritual si no hay orden en la vida privada hay jóvenes hoy que no establecen orden en sus vidas espirituales no tienen prioridades no tienen nada en su lugar no tienen nada en su no tienen orden no creen que Dios te va a usar en otro lado del mundo si Dios no te ha usado primero en tu propio pueblo en tu propia ciudad primero o con los tuyos primero la orden es tan necesaria como tú respiras y como tú guides Dios es un Dios de orden no puedes hacer las cosas a la carrera y a la ligera tienes que hacerla en orden la orden es la más la prima lo más grande lo más glorioso de la vida espiritual es donde hay orden en todas las áreas de tu vida quieres algo lo encuentras yo me siento en mi biblioteca 2600 libros lo tengo en mi casa voy a hacer un sermón yo puedo buscar la ilustración que yo quiera o buscar el luchar grego el hebreo donde yo quiera lo he leído y lo tengo apuntado en una hoja en una computadora donde está la página y donde está la hoja si necesito lo voy a hablar de orden y busco la ilustración lo pongo orden lo busco donde está lo voy a limpiar y está orden vas a preparar un sermón tenga fichas tenga portafolios tenga un file orden encende a tus hijos a tener orden jugaron terminaron de jugar que junte sus juguetes y le ponen la caja y deje su cuarto limpio bueno hablar de hijos si tú todavía eres mucho más pero aquí hay hombres y mujeres que son casados orden Dios no usa a nadie en desorden Dios solamente usa a hombres y mujeres con disciplina quinto lugar la norma de la disciplina es la más grande Jesús aprendió disciplina y aprendió obediencia por haber respreso a un servicio mío no me desprecias la disciplina del señor y desmayas cuando por él fue arrepentido en el colegio levantamos a las cinco de la mañana cinco y media era la oración hasta las seis y media después a las siete era la comida cuatro para las ocho nueve días once y doce en el estudio a las doce a la una descanso a la una a las cuatro trabajo cuatro cuatro y media baño cinco cinco y media de circulado seis y media a las siete comida ocho nueve días vamos a estudio no tenías tiempo para para respirar mente vacía oficina de Satanás Dios nunca te va a usar si estás ocupado de las cosas de Dios cuanto más ocupado estés en ella más Dios te va a usar amén yo fui a West Point Academy la academia que está en el norte de los Estados Unidos en Nueva York la mejor academia del mundo West Point yo pregunté al hombre que estaba ahí porque es que ellos tenían mil reglas en esa academia me miró a mí y me dijo somos los mejores del mundo aquí estamos enseñando disciplina aquí salieron los pilotos que fueron a la Gran del Golfo y dieron un show a San José somos los mejores del mundo aquí existe disciplina donde no hay disciplina no hay corrección donde no hay corrección no hay temor de Dios donde no hay temor de Dios no existe nada más sino el desrespecto que el fracaso disciplina cuando yo empecé en el colegio un chamaco de 17, 18 años distribuíamos proyectos en toda la ciudad y en evangelismo y en hacer cosas no conocía muy bien el llamado y no conocía muy bien el ministerio y no me preocupaba en mi ministerio ni llamar sabía que lo era pero iba a llegar el tiempo por la noche me acuerdo todos los muchachos estaban dormidos y el gran deseo de predicar y el gran deseo del predicar los muchachos estaban dormidos y yo a las 4 de la mañana iba en el medio de la así de los árboles ahí como usted está viendo en los árboles en el medio del campo porque el instituto estaba el colegio bíblico estaba afuera en el instituto tomaba la biblia y con toda mi alma en mi corazón a las 4 de la mañana yo predicaba los árboles y predicaba las otras y no se convertían en algo pero tengo que seguir tengo que intentar tengo que seguir así entonces me di cuenta que el hermano que vivía al al instituto tenía una sandía ¿sabes qué sandía? la warme entonces le ponía un palo le ponía la sandía y hacía dos ojos y una boca le ponía dos o tres y predicaba y decía hay muy poca gente en asistencia hoy le ponía una sandía aquí y otra sandía allá y otra sandía aquí y otra allá y predicaba con mi alma en mi corazón y hacía llamar y algunas le mataban sus malditas pero era muy raro porque era muy dura ese corazón y me acuerdo una noche estaba en el medio de los árboles y en el medio derramando mi alma en mi corazón yo sé que podemos llamar algún día no sé que iré al mundo entero no, no va a huir yo sé que iré cuando alguien me toca el hombro mío y que susto llevé en el medio de las cuatro de la mañana en el medio de los árboles y me dice ¿quién está ahí? y estaba el maestro mío de escatología y le dijo ¿sabes una cosa de los árboles? hoy predica los árboles pero algún día Dios te va a llevar tan mejor que te recordarás de tu inicio y de tu principio pero hay un largo camino que percorrer y muchos desiertos que pasan primero hace que tú llegues allá todavía hay mucho que conocer mucho que aprender mucho que llorar y mucho que pedir perdón en 1985 en la Convención Mundial de la Juventud de las Asambleas de Dios en Seúl, Corea en la iglesia de Poyin Sho cuando yo ministré acá hay ballenas sobre cuánta gente vive en aquel culto ¿quiere saber? 560.000 personas 35.000 jóvenes 55.000 diáconos distribuyendo la Santa Santa son 12 pisos la iglesia usted habla del segundo piso y los otros pisos tienen cámaras de televisión de pantallas de televisión en el tercer piso encontramos 22.000 niños orando buscando el bautismo del Espíritu Santo de los 8 años a los 2 cuando terminé de ministrar y me senté en la silla el Espíritu de Dios vino a mí y dijo ¿fui fiel a ti o no fui? ¿te recuerda de las sandías? ¿te recuerda de los sandías? pasaron muchos años yo tuve que forjar y trabajar tu carácter como una tortilla yo al alfarero tú al barro no es al inverso yo trabajo en ti yo quito lo que no sirve yo trabajo en tu personalidad yo te quito tus impurezas yo lavo tu mente yo subjugo tu carne soy yo si quieres es muy bueno si no no pienses que Dios te va a usar por las habilidades que tiene son las habilidades de Él en ti y las habilidades que Él tiene en ti porque de ti mismo y de mí no somos nadie y no somos nada gloria a ti con 23 años nosotros contramatiamos 20 100 mil Biblias de la cuartena de guerra lo teníamos a todos los países de la cuartena de guerra Polonia Checoslovaquia Hungría Roménia Hungría y la Unión Sofía si tú estás dispuesto a pagar el precio usted verá las cosas más grandes en tu vida que jamás Dios no haya hecho si Dios levantó a un hombre coreano con los ojitos así para atrás ¿sabe por qué ellos tienen los ojos así para atrás? no fuimos a ver en Japón no te voy a decir por qué ¿sabe por qué? cada vez que ellos se entran a comer es oh no rise again oh no arroz de nuevo bueno that's why let me tell you let me give you a nice los mayores hombres de Dios que yo he conocido fueron hombres de disciplina fueron hombres que me he sentado a los pies de ellos y me senté a oír a ellos no fueron predicadores no oigo muy pocos predicadores muy pocos predicadores que edifican mi vida muy pocos oigo a hombres de Dios que puedo tener la capacidad de penetrar en mi vida a pastores a evangelistas a hombres que me dan nunca sé y yo no puedo oír pero no me venga a hablar de estupideces porque yo no tengo tiempo para cosas de niños lo que te estoy dando es carne comida sólida no te estoy dando leche para tomar leche para los niños de cien nacidos quizá haya muchos niveles espirituales aquí en esta mañana tal vez parece que estoy hablando a un grupo de graduados del colegio ¿verdad? a veces hablamos a veces yo te miro a ti como yo era cuando yo era chamaco así como ese chamaquito que está ahí así chiquito así como el otro que está allá así así atento las orejas como dando así escuchando comiendo alimentándome y pensar dentro de mí algún día voy a llegar allá algún día voy a llegar allá él lo puede hacer algún día él lo puede hacer no hombre pues yo me acuerdo cuando Dios me llamó en Brasil algunos pastores miraron a mí y dijeron ¿qué tú? imposible Dios no te puede usar yo era mucho más flaco ahora la cubana me ha tratado bien pero no antes eran hamburgues y hamburgues y french fries y hamburgues y era tan skinny que me pasaba de usar un pijama de una lista sola yo era tan skinny una vez fui a una iglesia en Long Beach en California y al vez de darme una ofrenda me dieron una caja de comida y me dijo muchas gracias los pastores me miraron a mí y dijeron Dios no te puede usar pues solo usan los hombres con el pelo rubio y los ojos a su vez oh no no uso a ellos pero ya no más su tiempo pasó algunos Dios lo sigue usando por su misericordia pero ya no más todavía ellos están en sus iglesitas le pusieron a Dios dentro de una caja de zapatos tienen 6 miembros o 200 o 40 o 50 pasan 10 años en el mismo lugar o 20 nunca crecen nunca evolúen nunca son siempre los mismos pusieron a Dios dentro de una caja de zapatos y dijeron esta es mi visión y eso es lo que yo voy a tener ah muy bien es tu visión pues entonces quédate aquí si esa es tu visión quédate aquí Dios no puede limitarse a lo que tú crees lo que tú ves yo miré las habilidades de él y no le puse dentro de una caja de zapatos y he dado 6 veces la vuelta al norte del mundo así 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 y así también no puedes limitar a Dios vas a mi oficina en California y vas a encontrar en la puerta bien grande escrito el tamaño de tus metas refleja el tamaño de tu Dios conforme ponen tus metas este es el Dios que tú sientes él por ser un Dios chico porque tú lo crees así o él por ser un Dios grande porque tú lo crees así yo no creo en lo que yo soy o que mis habilidades o lo que yo aprendí no en sus habilidades quien él es el poder que él tiene la opción que él tiene la capacidad que él tiene y la manera que él tiene dice las cosas es real y no lo hagas pero Dios te usa a medir tu misión porque tú crees así te usará a Dios disciplina disciplina es lo más grande nosotros estamos enseñando a Cácer y a Junior a que tengan disciplina disciplina en la casa cuando oramos juntos Catra incline la cabeza y pone la mano en los ojos y ora y Junior pone la mano así y lo mira entre los ojos así tiene una niña pero Catra ya tiene tres mi esposa está enseñando a Catra en toda la Biblia de punta a punta y está en Segundo Reyes el otro día Catra hizo algo y desobedecido a Amaris y salió corriendo y llegó a Amaris y dijo mami, mami, mami te he desobedecido perdoncito mami no quiero ser como Absalom mami y hacía así Absalom mami porque le enseñó a ella que Absalom desobedecido a Dios y murió en los gajos en la cabeza y le pensó Señor lo desobedecido y le voy a morir en los gajos el temor de la palabra de Dios otro día salimos al patio a hacer un barbecue y hay un póster en mi casa y están los cables de la luz y está así como una cruz y ahí está un video cristiano de Easter de cuando Jesús murió y salió mía papi mía mía papi la cruz de Jesús dice no hija esa no es la cruz de Jesús ese es el póster no es la cruz de Jesús del video bellito Jesús te amo mucho Jesús bellito explíquelo gloria a Cristo el otro día salí y los muchachos estaban cortando los árboles y cayó los árboles arriba del poste no se vio bien y salió y dijo papi donde está mi Dios donde está mi Dios cual Dios el Dios de la cruz donde está mi Dios allí está la cruz estamos enseñando a Catherine palabra el otro día le enseñamos a ella que a los profetas y a los hombres de Dios se aman se respetan oran por ellos por sufrir de Dios no se puede tocarle no se puede hacerle el otro día Catherine y Junior no querían dormir no los dos son tremendos y no quería dormir dijo ya verá la disciplina con quien empiezo con Junior primero tú primero y Junior un año y medio jugaba y él está en la luna de Valencia le dijo Junior tú primero primero el señor va a ser tú y cada seis yo sobre él para protegerlo le dijo no papi no puedes tocar a Junior porque no puedo tocar a Junior no papi no puedes pegar a Junior porque cuando Junior el profeta le dijo opa esa teoría verdad interesante ella había aprendido por la mañana que los profetas no se pegan se ama y se protege la manera de salvar su hermanito fue Junior el profeta enseñe la palabra enseñe a tus hijos a tener disciplina hoy los hijos vienen corriendo regresan para correr y dibujar en la iglesia ¿qué es esto? enseñenles disciplina sentan en el banco y raran las orejas y sacan si es posible enseñenles disciplina escúchera estamos en otro tiempo ¿qué tiempo? en la escuela dominical cuando era niño me sentaba ahí y me sentaba el padre a la derecha y la madre a la izquierda y cuando dormían los dos se acostaban para que estuvieran allí y las orejas salían wow like that disciplina hoy los hijos son muy disciplinados demasiado la disciplina empieza en el lugar sexto lugar ya voy a terminar normas de diligencia dedicación puntualidad puntualidad ay hispanos puntualidad eso lo hiciste para la cultura hispana eso no existe puntualidad si Jesús vendrá el arrebatamiento a las 6 de la mañana él no te va a encontrar listo puntualidad hermanos es las 7 el culto no pues a las 15 para las 8 están llegando yo entiendo yo entiendo que algunos trabajan algunos tienen necesidad y trabajan todos los trabajan yo estoy consciente otros que viven más cerca de la iglesia son los más tarde que llegan a los alemanes les dice a las 8 a las 8 empieza les dice a las 7 5 para las 7 empiezan los ingleses los alemanes oportunidad eso ha sido una gran falla en nuestra cultura la orden entonces si lo culo empieza a hacer entre 7 y 7 y media porque si puede hacer llega a 7 y media entonces ponga las 9 para que llegue a las 10 entonces disciplina y se enseña desde el culto disciplina hay orden y hay orden para todas las cosas ahora para comer ahora para dormir ahora para llegar al culto ahora para treinar el culto porque ni todo es como le diga el espíritu porque la mayoría es carne hay que tener orden y disciplina en todas las cosas sin orden y sin disciplina no llegas a ningún lugar no llegas a ningún lugar no pienses que Dios te va a usar sin dedicación sin puntualidad y sin disciplina es imposible que lo puedas hacer la mayoría de la juventud hoy necesita 1 Timoteo 4.14 dice no seas negligente negligente con el don que está en ti todos ustedes tienen dores y tienen talentos cuan desarrollado estén esos dones y talentos ese es otro asunto ocúpate en ella y medita en esas cosas para que tu aprovechamiento se manifieste a todos ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina con tu alidad y disciplina si no vas a hacer algo para Dios hazlo bien si vas a dirigir a la manza prepárate en la casa oren busca a Dios lo que tendrás que cantar lo que Dios te va a dirigir cuantas veces he oído alguien subir el puto para dirigir la manza hermanos no hemos practicado pero todo dirige al Espíritu todo lo echa el pobre del Espíritu no hemos practicado pero no importa Dios lo hará eso es ignorancia eso es falta de disciplina y usted no debería estar aquí si usted dice eso igual que yo viniera de Los Ángeles California volar a 6 horas hasta Plante más 2 horas hasta Washington 8 horas que puedo poner un avión en Nueva York e ir a Grecia 8 horas de distancia y que yo vengo y diga pastores y ministros de iglesia no tengo mensaje pero el Espíritu vamos a ver lo que Dios nos dice esa es una ignorancia que le gusta el mundo abre la boca y Dios te llenará te llenará de aire si no tienes nada lo que yo tengo yo doy tú no puedes dar lo que tú no tienes lo que yo tengo yo doy Jesucristo dijo de la tumba de Lázaro saca las piernas ¿no es cierto? él no tenía poder para hacer piernas ¿sabes de lugar? no tenía poder pero él dijo quita las piernas lo que tú puedes hacer Dios lo va a hacer porque Dios no va a descender del cielo y traerte la Biblia en la mesa y abrirte con la Biblia de estudio bíblico y hacerte leer y estudiar para predicar su palabra olvídate Dios pondrá otro en tu lugar mejor que común olvídate si no tienes la capacidad de dedicarse no tienes capacidad de que Dios te va a usar me acuerdo en Brasil cuando empezamos el deseo y el gran amor para ganar las almas íbamos a una organización que se llama organización de la llamada de la medianoche comprábamos 5 mil literaturas folletos pasamos toda la noche poniendo el junio el sello de la iglesia pensaba mi hermano carnal y yo los dos si vamos de avión muy poca gente de la ciudad si vamos de autobús poco más pero si vamos de tren está bien y orábamos a veces teníamos suerte y Dios ponía 18 ¿cómo se les dice? carros, vagones 18 o 20 carros y vagones y 3 máquinas ralando los carros y llegamos Jesús te ama Jesús te ama Jesús te ama Jesús te ama y lleno lleno los trenes como en tu país igual así no nos parece el tercer mundo lleno los trenes llegaba hasta el maquinista no podía entrar allá y venía el hombre picando el billete y decía ¿pudiera usted llevar un folleto allá al maquinista? si como no dame uno dame una mica bien y entraba allá y venimos recorriendo lo que la gente había echado en el piso le poníamos en la bolsa ¿Qué ministerio? ¿Qué llamar? ¿Qué concilio? ¿Qué estupideces de todo eso? Solo almas. Ni posición, ni ejecutivo, ni nada. Solo almas. Eso era todo lo que sabíamos entonces, pero cuando ya conocimos lo que es, entonces se decepciona. Y veníamos recorriendo lo que la gente había echado del piso. 17, 18 años que sabía yo que iba a ir al mundo entero yo no sabía eso solo estaba cumpliendo lo que él había dicho me acuerdo una vez una mujer llegó delante de mí me miró y dijo, ustedes cristianos y yo decía, ¿qué? son los cristianos ustedes cristianos y me miró a mí, llegó bien cerca y yo dije, pues, ¿cuál es el momento? perdón, le dimos una lectura eso es bien me miró a mí me pegó la galleta una mujer no, hombre pues de verdad que Dios tiene cada una de mí pues una mujer fuese un hombre, pues serían diferentes las cosas no le iba a salir a las manos pero era hombre, pero una mujer Elías era el gran profeta pero yo de una mujer cuidado con las diablas y hay más diablas que el diablo siete diablas para cada diablo watch out for the diablo they can throw you to hell watch out si quiere llegar donde Dios quiere watch out for the diablo y tú watch out for the diablo very careful very careful with your flesh they can send you to hell straight to hell ask the new swagger who's going to tell you ask him pregúntale donde él está hoy con la carne pregúntale watch out pero que Dios te use buena buena ya la mujer me miró a mí y dijo ¿qué es eso que está distribuyendo? mi cara a día pero yo me di cuenta de un ambiente donde yo estaba estaba todo el vagón de entrega la expectativa si le iba a echarse a reír o no pero yo estaba en el control del ambiente yo pensé conmigo si yo flaqueo ahora voy a poner a perder todo y keep cool y así no, no solamente me pegó llegó delante de mí me escupió en la cara y yo tomo la literatura y lo puse en el piso y la hizo así seguro que el diablo estaba diciendo si yo lo destruyo ahora me voy a ahorrar muchos problemas tiene que ser ahora mientras está tierno ahora si yo lo pongo temor ahora y vergüenza ahora nunca más se atreverá a predicar o escribir la literatura debe ser ahora yo le vi un shock tan grande porque nunca había pasado un shock tan grande lo que ella hizo no perdí la calma nomás le di un shock di algunos pasos para atrás y caí en el banco del tren empecé a llorar todo el mundo quedó callar el diablo esperaba un escándalo pero le salí por el otro lado senté en el banco del tren estaba llorando pensé conmigo esto es ganar armas Dios seguro que se veía allá arriba si es lo que tú vas a pasar y se veía no hombre apenas está empezando y un hombre estaba atrás de mí fíjate como Dios usa un impío un hombre estaba atrás de mí y yo lloraría y miré mi voz de literatura y pensé dos veces seguiré o no seguro que todas las huestes del infierno maldito estaban ahí déjalo déjalo voy a ahorrar muchos problemas porque no se lo dejas y un hombre impío estaba detrás de mí Dios lo usó un hombre impío tocó mi hombre y dijo muchacho y él detrás de mí estás haciendo un gran trabajo no de su vida esta mujer no que no es estúpida vas a hacer un buen trabajo así es valiente te has portado y yo le estoy conmigo valiente una mujer acabo de pegarme pero yo allí y el hombre dijo dame un folleto si como no aquí lo tiene porque la vergüenza mía era tan grande que ni volverse a mirar a la gente y la gente miraba y yo bajaba la cabeza aquí lo tiene y tres y yo andando y si yo andando y si no andando pero era el deseo y el primer amor porque tú nunca debes perder nunca debes perder con el tren caminó 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 y escuché atrás de mí dice conmigo alguien se está condolociendo conmigo alguien está llorando conmigo porque yo estoy llorando también el muchacho tocó mi hombre y dijo aquí dice que deberíamos de la oración del pecador con alguien poder usted hacer la oración del pecador yo quiero a Jesús tú empiezas despacio tú empiezas allá under battle And you go growing little by little Despacio Despacio Easy Nunca para tu nombre Nunca para ti mismo Nunca quédate con la gloria Nunca desaparezca de la escena Diga como Juan el Bautista Importa que yo mengue Y que yo disminua Y que él sea amado Y que él crezca Nunca te pones a ti En una posición de privilegio Nunca Dios me dijo en Suiza muchos años Si tu vives alante de mi como lo debe ser Yo abrir las puertas Si me das la obra Siempre, siempre estaré contigo Pero el día que crees que eres algo Te corto y pongo otro en tu lugar No te pones a ti No te pones a ti Gracias por ver el video.